Juega Cristian Alfonso, Cristian Alfonso atrás para David García. David García abre a la derecha para Dani Fernández, llegando a la media hora de juego, sigue ese 1-0. Balón para Alli. Alli que desborda bien por esa línea de banda, sigue Alli buscando línea de fondo, recorta. El balón atrás para Óscar, el disparo de Óscar García. Golazo de Óscar García, le pegó tal como venía y el balón se colgó en la escuadra de Udal para poner el empate. Minuto 29 y medio de partido, Asco 1, Ospi 1.